hola amigos qué tal estáis si es la primera vez que entras en mi canal mi nombre es sonia y hoy quiero hablaros de la última colección que nos ha llegado a mercadona voy a enseñaros qué es lo que he comprado ya os digo que no he comprado todo la colección si no voy mal traía lo que es la una paleta de sombras en colores así bastante ponibles hay algunos news hay algunos granates fucsias bueno en fin bastante ponibles luego también venía con dos bases de maquillaje 01 y 02 pero bueno no bases de maquillaje porque bueno sabéis que voy a ir enseñando y acabo antes vale bueno yo hay una cosa que no he cogido perdón 2 ahí estaba la máscara de pestañas de alas de mariposa que anteriormente ya la tuvieron en un form venía como no sé si el formato era blanco y práctima prácticamente es el mismo y por eso no lo he cogido aparte sabéis que tengo un montón de máscaras de pestañas tampoco es plan de comprar para dejarlas ahí y no usarlas vale bueno eso no lo he cogido y luego tampoco he cogido el eyeliner vale porque yo la verdad que no tengo mucha práctica con el eyeliner será cuestión de empezar a probar pero bueno y lo que sí he cogido ha sido bueno esta base tres en uno vale es así yo he cogido está en el número 2 había dos números este es el 02 es así es un poco más bien oscuritas que la otra que había era muy me la puso la chica y abriendo con el su precinto que me encanta que vengan precintadas ya lo sabéis si se lo pides a la chica ella te enseña como quedan en tu piel te pone un poquito de una y un poquito de otra yo no lo sabía había que claro yo veía que no había ninguna para probar allí yo pensaba que era por el tema del cobit pero si le pides a las chicas que están en perfumería si te muestran cómo son cada una de ellas vale bueno como os digo yo pedí bueno al probarme una y probarme otra en mi piel yo creo que me queda mejor la número 2 la otra era como muy rosada la primera vale para pieles pieles más blanquitas y tenía un fondo rosado este lo tiene como más amarillo bueno yo creo que me queda mejor para mi piel pone que es una base 3 en 1 que supuestamente funciona como como base de maquillaje como corrector y como primer vale su precio si no voy mal creo que estaba 5 con 75 pero os lo dejaré por pantalla vale pone que hay que moverla antes de usarla yo la voy a mover el huevo bien así en formato pan que me encanta ahora veremos cuánto tarda en salir y lo voy a poner con una brochita vale bueno me voy a poner aquí en la mano no sé cuándo va a salir porque al principio veis veis es bastante líquida veis no sé bueno que vamos a probar vale que vamos a empezar a poner por ahí no me he traído ningún corrector o sea que lo voy a poner realmente como si fuera también un corrector como lo que pone aparte de primer como si fuera un corrector vale voy a ponerle un poco por todo bueno como veis me he vuelto a poner otra capita encima y la verdad que no es muy cubriente de ahí que te indique que la puedes utilizar tres en uno como primer para luego ponerte una base de maquillaje encima como corrector yo también me lo he puesto por aquí y en los párpados y como base de maquillaje pero es más como si fuese una bb cream no no sé es bastante suavecita pero bueno he acertado con mi color en el 02 dice que después de abierto dura 12 meses y tiene 30 mililitros vale pero ya os digo que no es algo que sea muy cubriente de hecho sigo viéndome algunas de las pecas o manchitas que tengo en la piel pero bueno luego lo que cogí cogí esta paleta de sombras de aquí que la verdad que lo que es el packaging me encanta es súper original tipo blog vale y dentro de lo que es la chica que es así como si fuese en dibujo animado lleva sus gafas donde pone el nombre de la conexión de la colección vale de ahí a que luego al abrirla quitas esto la parte al abrirla esto es imantado vale y bueno su plástico se me cayó antes está por aquí vale y las sombras son así como si fuesen todo en diferentes monturas de gafas vale hay las dos de arriba estas dos que son el número 01 y el número 02 son las únicas que son así como satinadas vale luego la 03 04 05 06 y 07 son las que son mates esta 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 y esta de aquí es como si fuese un pigmento prensado vale la 08 voy a pasar a haceros swatch para que veáis cómo son y luego no me voy a complicar mucho me voy a poner un par de sombras para que veáis cómo pigmentan si pigmentan bien o no y poco más vale bueno voy a haceros los swatch uno las dos de arriba vale son la verdad que son súper súper bonitas las que son satinadas veis ahí están ahora vamos a por las que son mates vale vale veis esta es la más clarita que es para unificar el párpado más bien vale veis esta es la granate bueno esta también es clarita bueno que no está nada mal y por último la que parece como pigmento prensado pero no es tal porque luego al tocarlos que es cremosita son bastante buenas al tacto y ya empezamos con las luces como lo veis hay ahí se ve mejor no veis es muy 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 bonita bueno pues voy a empezar a ponerme en el párpado para que veáis cómo resultan ya os digo que no voy a hacerme nada complicado que va a ser algo sencillo y para ver simplemente cómo es su pigmentación vale bueno primero voy a coger este color de aquí vale que es el número 4 para unificar el párpado vale mirad hombre la verdad que son un poquito polvorientas pero bueno tampoco es una exageración vale ahora para continuar con la misma brocha no la voy a cambiar porque es muy clarito voy a coger esta de aquí vale que es la 0 3 bueno no se ve mal no qué pensáis bueno ahora también voy a seguir con la misma porque el color va a ser más más oscuro y voy a coger este de aquí vale no me desagrada no está mal no está mal no está nada mal vale ahora voy a coger una un poquito más tupida y más pequeñita para con el mismo color poner por la parte de abajo y voy a coger el más oscurito vale y ahora voy a coger una un poquito más tupida lo que es la brochita vale que es así durita para coger el granate el número 07 este vale y ahora lo que quiero hacer es ponerme y a ver con que lo hago es con ésta quiero ponerme este en la parte de en medio del párpado vale voy a probar con la brochita y si no es muy 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 sutil voy a probar con el dedo esto es otra cosa esto es otra cosita es bonita no sé si lo veis bien porque hoy he tenido que ponerme de otra forma con la cámara y no sé si lo apreciaréis bien pero la verdad que me gusta mucho y ahora en la parte de dentro lo que voy a hacer es poner la 0 1 esta de aquí clarita vale se ve muchísimo pero muchísimo muchísimo con deciros que creo que me he pasado mirad bueno yo creo que está bien bueno por cierto no os he dicho también aquí detrás viene la composición de las sombras o parte de los componentes que han utilizado después de abiertas dice que duran 12 meses y que cada sombra lleva un gramito o sea que la paleta es de 8 gramos vale bueno ahora os voy a enseñar otra de las cositas que cogí que es este lápiz de cejas pero que no sólo es un lápiz de cejas porque es vamos a ver voy a abrirlo porque está precintado un lápiz de cejas un rellenador y un iluminador vale si es así veis y vamos a ver cómo era esto vale esto se abre así aquí está el veis es así como una esponjita y ahí dentro ahí se ve como el iluminador vale que esto es para poner en la parte de arriba de la ceja y lo voy a hacer para poner hoy pues pinta pinta vaya bueno la verdad que no queda nada mal mirad bueno me gusta esto es una parte vale veis ahora de aquí como era esto sonia a ver un segundo que me aclare vale esto es el cepillito veis el gupillón para peinar las cejas peinamos un poquito para que estén bien peinaditas vamos a hacer lo mismo me estoy haciendo un lío yo sola y a vale aquí aquí está esto que es así en forma de triangulito y vamos a ver qué tal es porque yo he cogido el número 2 el más oscuro como pinta no guau 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 juli mirad la diferencia se nota de madre mía pinta muy bien había dos colores yo he cogido el número 2 el otro es más bien para gente para personas con la piel clarita que guay no mira yo que ya tengo algunas canitas la verdad esto muy bien por cierto no me ha acordado de deciros la paleta estaba a 6 euritos y esto creo que estaba a 4.50 no estoy segura vale pero ya os digo que os lo iré dejando todo por pantalla bueno ¿Qué más había? También estaba la máscara de pestañas Pero la máscara de pestañas era simplemente, creo yo, que habían cambiado el packaging Era como una anterior que habían tenido, que también era de alas de mariposa Y la verdad no me llamó la atención cogerla Aparte tengo muchísimas máscaras de pestañas, ya lo sabéis Y lo que sí cogí, el eyeliner, tampoco lo cogí porque soy un poco patosilla para el eyeliner Tengo que ir practicando para hacerlo bien Bueno, y al final también cogí este perfilador que es en el número 02 Que está aquí, ¿veis? Ya me lo he puesto aquí para que lo veáis Es así como marrón, lleva también esta esponjita, por si lo queréis difuminar Es para la línea de aguas, no sé exactamente si será fuerte, si no lo será, voy a probarlo Bueno, y ya como veis me he puesto la máscara de pestañas He utilizado también la que sabéis que ya utilizo del Mercadona Que es esta, la de Maxi Volumen, la dorada Todavía me queda de esta, por eso no he empezado la que han cambiado Que el tapón es marrón, pero que es exactamente la misma Bueno, he cogido eso Luego me he puesto este colorete que es de la marca Technic Super Fine Mate Blusher Que la verdad que es tricolor, es súper bonito Yo lo que hago es mezclar todos los colores con la misma brocha, ¿vale? ¿Qué más deciros? Y en la línea de agua, bueno, pues me he puesto esto, ¿vale? Y el maquillaje queda tal que así La verdad que, opiniones, bueno, lo que es la paleta me ha encantado La verdad que sí, me gusta mucho Son colores muy 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 ponibles bajo mi punto de vista Ah, perdón, me olvidé de deciros, el pintalabios He utilizado este El número 02 de la última colección que salió de Navidad del Mercadona también Que es así como moradito, ¿recordáis? Bueno, es que me voy de un lado a otro Pero es que luego recuerdo, tengo que deciroslo Bueno, como iba diciendo La paleta de sombras me encanta Son colores súper súper ponibles He hecho una combinación más bien normalita Pero bueno Como repito, podéis utilizar estos de aquí arriba Que yo no los he utilizado Solo los he puesto para hacer swatch Sí, he utilizado este para la parte del lagrimal Pero este no He utilizado este de aquí Este casi no lo he puesto En principio pensé en ponerme este También se pueden probar a hacer Algunas de las opciones que te da en la misma caja O en el mismo blog, ¿vale? Pero bueno, deciros que me ha gustado mucho Encuentro que merece la pena Pigmentan muy bien No tienes que estar ahí 4 millones de horas O sea que muy bien ¿Qué más? El lápiz, bueno, como cualquier otro Yo la verdad que tengo ganas de comprar Los que son retráctiles Hay uno que vi en el canal de la sonrisa de Bea Que me encantó Que es el del color borgoña Que también quiero mirar a ver si lo encuentro Porque la última vez que fui yo no lo vi Y esto me ha encantado ¿Vale? Me ha encantado tanto el lápiz de la ceja Porque te lo deja súper, súper marcadito Y súper bien Ya os digo que yo tengo Alguna que otra cana Y encuentro que Las tapa súper bien Y el iluminador Para la parte de arriba del arco de la ceja También me gusta mucho O sea que ¿Qué deciros? Que me ha gustado mucho Que la base, bueno Es como una BB Cream Tampoco es algo Es para llevar cada día No tapa mucho Es súper, súper suave Pero ya os digo Yo como creo que pone Que es primer Para luego tú ponerte otra base encima Tampoco puede ser súper, súper fuerte Porque si no Eso ya no sería un primer Sería solo una base de maquillaje ¿Vale? De ahí que te ponga lo de 3 en 1 Lo de que es corrector Bueno Sí Un poquito Tampoco es que sea un pasadón Sabéis que a mí me encanta El de Technic De 3 en 1 canvas Pero bueno Sí, se puede utilizar como corrector Incluso el que es más claro Yo creo que iría mejor Por lo menos en mi tono de piel Y Ya os digo Que es como si fuese una BB Cream Pero bueno Está bien No está mal En fin Me estoy viendo allí En el monitor Y sí En conjunto Me gusta Me gusta esta colección ¿Vale? Bueno pues nada Solo quería enseñaros Las cositas que me había comprado De la última colección Espero que os haya gustado Si es así por favor No os olvidéis Darme un like Y iremos creciendo Poquito a poquito Es de la manera Que me podéis apoyar ¿Vale? Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a la campanita Y YouTube se encargará De notificaros Cada vez que suba un vídeo ¿Vale? Dicho todo esto Solo quiero mandaros Muchos, muchos besos Desde aquí Desearos que tengáis Un buen fin de semana Y nos vemos en la próxima ¡Chao!